¡Eh! ¡Hola! Era las 9 y 30 de la mañana y el anfiteatro del CIFCO poco a poco se cubría de blanco, tal como el protocolo le exigía a los invitados especiales. Llegar unos minutos tarde hizo a esta invitada que en el primer intento no la dejaran pasar. No vestía como le habían pedido, pero se sentía con más derechos que muchos en primera fila. Están faltando un contrato que salió de los derechos humanos. Denunciamos también los morfandeos indiscriminados que hacían en diferentes lugares, como Chalapenango, Morafán, en todos los lugares. Jamás pensó que algún día sería parte de la guerra y también de la paz. Me siento contenta porque para llegar a este momento era bastante difícil. De las tantas víctimas que tenemos en el país, ¿verdad? Quien asiste a todas las celebraciones es la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla. Con lágrimas, ve pasar las conmemoraciones entre el glamour de estos eventos, pero acompañada de la impunidad por la muerte de su esposo, Gerbera Naya. Por la justicia. Siempre sabía de que luchar por la justicia, apoyar a los pobres era prácticamente estar condenado a muerte. Varios de los asistentes tenían en sus manos la imagen de aquellos que no pudieron ser parte de la fecha histórica, pero sí murieron luchando por ella. A 25 años de los acuerdos, para algunos se ha alcanzado la paz. Para otros, ésta llegará hasta que la justicia castilla a los asesinos de sus familiares. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Gracias. Gracias.